Música 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 ¿Estás hablando? Ya tuvimos uno ¿Tú? Música Música Ahí seguimos, cambia la hueá, te voy a decir la misma hueá que me dejó el buen de Tik Tok Y llegamos a Max claramente Esto es muy alto Ah si también es lo bonito Ya ¿Cómo va a salir yo? Un super Un super Dylan te ve super negro Soy negro Blackit.com Axie Chocolata Soy de verdad De verdad luchador Blackit es bueno, si Blackit es bueno Ya, ya estoy en Max Y hoy día toca con el otro esposo Sí, con mi otro esposito El niño bonito El niño bonito Y el otro es como... No, porque el otro es el amante latino, tú eres el niño bonito Brasileiro Él es brasilero y yo soy alemán Fatugo ¿Pero tu apellido es alemán? Mi apellido es alemán Kenfer Google denlo Hans Kenfer en el español significa guerrero Luchador, peleador Dile el nombre completo en español Hans Rudolf Kenfer Valenzuela Muy bien Muy bien Alemania y España Ya Ya, ya, ya No, 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 no Esto era todo tu momento Alemania y España ¿Cómo estamos? Uh, mira mi maquillaje Bien, mira acá estoy cago con mi banano ¿Por qué es gay? No No, no soy gay ¡No, no, 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 no! ¿Usted sabe unas fotos? Vamos, nuevamente, gracias a los que vinieron Gracias, gracias Muchas gracias Disfrutenlo, pasenlo bien Cuídense, sobre todo, lo más importante ¡Ay, mi mano! Y vamos, todos juntos ¡Felicidades a los debut! ¡Ah, sí! ¡Woooooooooooo! ¡Vamos! 2, 3... ¡Más! Bueno, ya estamos aquí después de una lucha con Peter Me sacó la chucha Nada que decir Oye, de otro planeta tú Me sacó la chucha Vean la lucha, busquenla en YouTube La lucha más difícil que me ha tocado en el año No, me ganó, me sacó la chucha Veanla Otra cosa Seema Fernández, alias Divina, que está allá atrás Te amo Y así queda más Ya empezó el chao Yo soy la quinta lucha Número cinco Uy, número cinco ahí Mira, voy a dejar que reformules tu pregunta Ya, porque estoy en horror y lo quiero que tú cambien Para recordar me da lo que dice ¡Bienvenido! 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 Aunque no cueste la rodilla, mierda ¡Aguanta! 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 ¡1, 2! ¡Eso! ¡Eso! ¡1, 2, 3! ¡Campoño! ¡Y la ganadora! ¡Bondón de César! Ya acabas de... ...cambi de volviendo que tengo el Tango. La pieza adelanta la pieza Bueno, terminó la lucha Y bueno, la Valkiria me sacó la cresta Bueno, puse videos, así que Pero no, mal, mal, mal Perdí, pero votado, ¿eh? ¿Quién no pierde con eso? Lo que sí me gané es esto ¡Miren! ¡Ah, qué hermoso! Ahí está para que se vea mejor ¡Guau, qué hermosa! ¡Qué hermosa! Al final eso es lo que importa Dejar la marca, así que Eso, ahí les muestro qué pasa Me voy a arreglar un poco y de ahí vuelvo Para las cámaras nuevas porque nos odiamos ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Cachate que yo estaba en el metro, estaba en el metro, y Gemma como que puta, le costó bajar una maleta, entonces obviamente yo le dije, oye, te ayudo, y se la bajé, entonces como que yo iba con la maleta en la mano, y no sé por qué motivo me distraje, y creo que yo le dije, oye, como que toma la maleta o algo, y no la tomó, o yo la dejé, no sé, la weá es que nos fuimos, y la maleta se quedó ahí, culiado, y pasó como media hora, y Gemma dice, no, como si, fue como 20 minutos, media hora se estábamos buscando a la weá, y Gemma dice, dónde chucha está mi maleta, y cagó, se la pelaron, y tenía el título, sus trajes, toda la weá, y yo le dije, no hermano, no va a aparecer esa weá, porque no había otra busquita, carajo, como llamo a Javier, como llamo a Jorge, y le digo, cagó el título, culiado, no te han de robar el título en el metro, no podía pasar esa weá, y yo le dije, va a aparecer, hay que preguntarle a un guardia, weá, y fuimos a preguntarle a un guardia y apareció, moraleja, nunca dejen de creer, no pierdan la esperanza. Esa weá se la pudieron haber pelado fácilmente, weá. Like, the Beast, cabó, no, casi perdió el título, cabó la policía. En teoría fue una inculpa. Yo pensé, yo pensé que cabó, es decir, a ver, se me van a ver como el pico, se hubiera perdido, hubiera sido como el hoyo. Güé, qué cara doy yo de promen overe. Pero Pedro Pablo va haciendo ser un weá, van así, le echaban la culpa, le echaban la culpa así, hueón, 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 hueón. Yo vi al Pedro Pablo con la maneta, bueno, hueón, yo no vi, yo no vi, yo no vi, yo le dije, oye, hueón, tú, tú, estás ahí le bajando, un travo. Y yo le dije, no, pero yo si las ha paseado, Yo hice así hermano No me puse, le dije soy una guaguita Hola, hola, hola ¿Ves de McDonalds ahora? Dile Hola, estoy muy enojado porque no llevas a McDonalds Estoy muy enojado Indignado Yo soy una estrella de categoría mundial Voy a hacer que Que lo van a Ya Ya Fácil Fácil Ya, miren Aquí estamos Ya despertamos Estoy cansadísima Sí Hoy día debutamos en EPNL Hace tiempo no debutaba en nada Así que Y me voy a ver Si ayer me veía como una diosa angelical Hoy día iba a hacer todo lo contrario Así que prepárense Es de NN Hace mucho calor Mucha mucho calor Estoy coja jugada Con suerte es escuchar a lo que hablamos no? Yo creo que sí Es TIP CARNE o te gusta? No, yo soy TIP CARNE ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, yo soy fan. Yo soy Team Carne. ¿Es Team Carne? Yo soy Team Carne. ¿Por qué? No sé. Es mejor Team Carne. ¿Tienes sangre? Entonces, sí. Es así y después... Nada, pero igual pueden tener la chica. ¿La tenés mano? Sí. Claro, pero si es carne, la tenés chica, la tenés chica. No, hermano, no pasa nada. No pasa nada. Por esto no meto algo bueno como los fans de mi blog. ¿Se ponen a hablar por esto? Hay que ponerle como un pimp. No, debes ponerlo. No, soy Team Sangre. Team Tu Pie. Pero si quieren cualquier cosa, suscríbanse a mi OnlyFans. Ya, hermano. Tienes que dejar el enlace. Tienes que dejar el enlace. Sí, pero ya, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Guida, guida. ¡Gracias! ¡Gracias! El primer beso sería... ¡Piedad y Dina! ¡Pobre 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 Dina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Presento! ¡Qué lindo beso! El segundo beso se lo lleva... ¡Juny! ¡Pobre Dina! ¡Pobre X! ¡Pobre X! ¡Pobre X! ¡Pobre X! ¡Pobre X! ¡Tengo pololo, vean! ¡Oh! ¡Oh! 1! ¡1! ¡1! ¡No te gustó! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Va! ¡Cállate para acá, salí! ¡No! ¡No te gustó! ¡No! ¡No! ¡Lo tiene el seducido oso! ¡El amigo Santurgo de Éntaro! ¡Elevo! 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 ¡Qué me senté! Perdí mi lucha. Justo me cagó de una manera que yo no me esperaba así al pelo. Y al final ya le di un regalito porque yo soy una campeona muy generosa. Así que eso ahora vamos a ver qué pasa. Se sigue pasando. Pero última vez que acepto este tipo de estimulación. Máxima yo, estimulación. Estipulación. Máxima yo la propuse, pero... No importa. ¡Uy! Campeón violento de FNL. Una lucha de dos de tres besitos. No una lucha que es la primera vez que yo la veo, por lo menos. ¿Cómo la sentiste? Puta, la lucha estuvo súper buena. Estuvo exquisita. La lucha estuvo divina. Estuvo divina. Oye. Divina. El beso... Sorry. El beso después de la lucha fue solo un regalo. No te pases rollos. Por favor. Porque tú sabés que mis pololos me van a decir una weá. Sí, sí. Tampoco quiero que andes contándolo, weán. ¿Qué me importa Hans? ¿Qué me importa Dylan? ¿Qué me importan sus paquetes? Weán. Lo de nosotros puede ser escondido. No, no, no. Sorry, no, no, no. Siempre honesta. Siempre, siempre, siempre. Oye, 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 oye. Calmado, calmado, calmado. Johnny, weán. ¿Qué onda lo que estáis diciendo, weán? Y sobre todo... ¿Qué onda? ¿Qué pasó con Gema, weán? ¿Qué pasó con Divina arriba del ring, weán? ¿Qué se trata esto? Weán, Divina. Se supone que estamos en una relación de tres, weán. ¿Qué? No. Oye, oye. Más encima, más encima acá el compadre tiene la tula chica. O sea, Gema, Gema, qué onda. Oye, 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 oye. Yo tengo la tula chica, pero tengo manos. Ah. Y tengo boca. Bien, lo sabe, Divina. Entonces, no me venga a decir que tengo la tula chica, porque para mí es una weá que, puta, la tengo superadísima. Superadísima. ¿Y esta situación tiene arreglo entre los cuatro? No sé. No, weón. Johnny, Johnny, Johnny. Tranquilo, tranquilo. Weón. Fast Love no es celoso. No. Fast Love no es celoso. Mira. Al final del día somos todos amigos. Nosotros compartimos. Sí. Johnny, bienvenido. Fast Love. Fast Love. Fast Love. ¿Podemos sellar esto con una muestra de Affect? Con una noche en el Icon. Ah. Con una noche en el Icon. Sí. Pero algo para la cámara, para las fanaticadas de Razzling Net. ¿Les parece un beso de cuatro? No. No. No un beso de a cuatro. ¿Cuántos somos acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un beso de a cinco. Un beso de a cinco, compadre. Compadre, cagó. No, no cagó. Es un premio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Uno, dos, tres. Look. Wow. 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 Dios mío. Dios mío. No agradezco sin nada porque estaba como desmayándome por el calor. Y... Bueno. Esto es muy cortito. No, está grande. No, está grande. No, 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 no. Sí, sí, sí. Salgo. Gracias. Igual que anoche. Por favor. De momento muy buenas, wey. Sí. Son weyas muy chiquitas. Son unos locos. Porque es un suplex. Incluso no sé si escuchaste cuando le pusieron la segunda superkig al flanco. La gente fue como... Ya con estos tres huevos, a este huevo lo van a matar, po, wey. O sea, acaba la lucha. Delán tan grande, wey. Tienen que hacer algo, wey. Oh, chuta. Oh, ya. Dilo a Fabricio. Dilo a Fabricio. Dilo a Fabricio. Ya. No sé, mentira, te grato, el show de Hans Kempfer se pone cremas en la cara, porque soy un niño, tengo que cuidarme, en realidad Hans Kempfer tiene 53 años, estas cremas me contienen joven, con una mancha de 17 años, acá en mi praia 30 años, pero internamente tengo 53 Wow, se me corrió todo el maquillaje porque estuve llevando un rato y me despido de este lugar, de este santuario, de este santuario del amor Sí, así que eso, ahora nos vamos Dilan Fabricio, saludos, te amo Wow ¿Qué onda? Se ama Ahora nos vamos No, viento Parezco un monstruo No, Divina y Dilan Fabricio se fueron a marciar Se casan ¿Qué va a decir? ¿Nos casaremos? Sería bacán, yo sé el que lo... No, si nos vamos a casar contigo, lo dijimos el vlog pasado Sí, sí, pero a mí no me molestaría... No me molestaría Claro, porque hay lucha con la Max ahora No, 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 es que Juan, yo me voy a casar con Cassandra ¿Por qué estás conmigo? ¿Ah? ¿Por qué estás conmigo? Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal!